Hola amigos de YouTube, si no me conocen soy Brenda y ahora les traigo mi disfraz de Halloween que es de Sailor Moon, mi mamá me hizo este peinado que son dos chunguitos y debe que tener el pelo para enfrente y me hizo esta luna. ¿Y que más trae el disfraz Brenda? Trae un moño que tiene un diseño de un corazón que lleva una corona. A ver Brenda date la vuelta para que nos modeles tu disfraz, más despacito Brenda para que nos demuestres bien tu disfraz, a ver. ¡Wow Brenda! Happy Halloween amigos de YouTube. Hola Brenda, ¿qué nos traes el día de hoy Brenda? Dulces que yo colecté con mis hermanos. ¿Cuándo Brenda? En un festival de una high school. Ay mira Brenda, muchos dulces. Oye Brenda, ¿ya estás lista para celebrar Happy Halloween? Sí, pero tienen que checar sus dulces y tienen que dejar sus papás que toquen la puerta. ¿Por qué Brenda? Porque pueden pasar algo peligroso. Ok Brenda, entonces tú recomiendas que los papás toquen las puertas y ya cuando recolecten los dulces, sus papás chequen los dulces. Sí. Ok Brenda, pues yo ya chequeé esos dulces amigos, ya mis hijos pueden comer esos dulces porque ya están bien checados y el consejo que les damos es que agarren bien a los niños pequeños de las manitas y los niños más grandes que no se separen de sus papás. Si van a ir a juntar candies y ya cuando lleguen a sus casitas que sus papás chequen bien los dulces. ¿Verdad Brenda? Sí. Pues bueno Brenda, despídete Brenda. Nos vemos pronto en otro videíto y que tengan un Happy Halloween. Amigos no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar manita arriba.